La selección Barranca Bermeja de voleibol se coronó campeona del torneo departamental realizado en Bucaramanga con siete partidos disputados de los cuales ganaron siete. Bueno, gracias al apoyo de Inderva y al trabajo que venimos haciendo con la profesora Darling y todos los muchachos se vio el esfuerzo y la dedicación de lo que se vio en todos los partidos. Muy positivo el balance, jugadores expectativos con buena garra, buena destreza. Lleva aquí al cabo el objetivo que incluimos dos jugadores de Barranca Bermeja a la selección Santander. Esta experiencia fortalece el deporte local en esta ocasión en la disciplina de voleibol. Así lo dio a entender su también entrenadora Darling Gómez. La situación que nosotros llevamos era un juego muy sólido donde la exigencia que se le iba a hacer a los deportistas era bastante alta. Donde ellos tenían que cumplir con un rendimiento bastante alto porque se logró compactar el equipo, se logró ajustar muchas cosas y se logró el objetivo que era ganar todos los partidos de una forma 2-0, de una forma muy contundente, donde los muchachos al darlo todo el esfuerzo iba a bajar porque no íbamos a llegar a un marcador tan alto. Las figuras de la cancha hablaron. Con orgullo resaltaron haber dejado en el camino equipos como Bucaramanga, pero sobre todo lograr ser convocados a la selección Santander. La verdad estaba con mi amigo Kevin y nos llamaron así un momento a otro, que habíamos sido convocados para la selección Santander y ¿qué se puede decir? La verdad es como si recibiéramos otro trofeo a darle y a meterle en la selección Santander. La verdad pensamos que iba a ser un poco más complicado, pero supimos manejar el partido. No, alegría, alegría pura de pertenecer a este logro y de darle este campeonato a Barranca. Con este gran resultado, nuestra selección Barranca Bermeja de voleibol se ganó un espacio para participar en el Zonal Nacional a desarrollarse en Cali en el mes de octubre.